¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Qué mapa masculino! ¡Este mapa! ¡Ay! ¡Papá! ¡De Complaints! ¡Ay! 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 ¡Asiento aquí! ¡Ay! ¡El Trapper! Ya vi ese gancho puta en el suelo ¿Qué puta es que? Eh... ¿Qué cosa tenes en la mano? ¡Puta! 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 ¡Ah! ¡Estamos! ¡Chorst! ¡Busquen a esa mina culero! ¡Ese tótem culero! ¡Puta! 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 ¡Ay! ¡Este! ¡Este es Danny! ¡Jajaja! ¡Move Danny! ¡Move! ¡Qué punto! ¡Pat! ¡ El chivo de bloqueo! ¡Chivo de bloqueo a la zona! ¡Move Absol Aguilera! ¡L hasta la mente! ... ¡Move? ¿La можешь délajarte? ¡Oye! ¡Te lo cielo! Puta todo en culero Alex Quien, quien fue el bruto que destruyó este este paleo y es que es una dejamina culera en este mapa pigiado en contra de la mierda vamos a hacer mi verga listo, venga holacito creia que yo no lo habia visto vamos a hacer generadores pues si, pero puta, por mientras vayan adelantando ustedes en generadores si nos quedamos hasta que yo encuentre el 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 lo que vamos a a lograr es que este maje nos pisó bien en este mapa culero es que no 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 Si loco, hola muchachos Uy, se me fue esta Mierda Corra papi, corra, corra Venga lo agarro, está igual ¿Dónde va? Dale, dale, cruzate, cruzate Alejandro y por qué te vas Puta madre, pero me dejaste abandonado Venga Salga de ahí Ponete, ponete Yo pensaba, papá Si se samba ¿Qué baila? ¿Qué baila? ¿Qué baila? Dices, yo vengo atrás de otro Oye, era mi imagen ¿De quién ando atrás ahorita? Era mi imagen Era mi imagen Si aquí ando atrás de una negra A Dani ¿Qué baila? Me baila, dice el man Ay, ay, el man Para suavizarla I dropped the key I know you did Everyone's dropping everything Ay, hijo de puta Niggas 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 No, niggas No, niggas No, niggas No, niggas Compa, ¿y usted qué? Salga de aquí Es para que te vayas adiestrando, macho O bien Ja, ese Alex está Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejex is Investigamente Uniky apologize El Y Respecc resistant Nvidia utveck accountant ¡Furame, hijueputa! ¡Majé! ¡Es un arma furota! ¡Majé! ¡Es Franklin! ¡Es Franklin siempre deja a la gente abandonada! ¡Ay, me encontré aquí! ¿Qué crees vos, maje? ¿Que me lo vas a hacer otra vez? ¡Venga! Seguimos los colgados ¡Majé! Quiero ver quién viene por este maje ahora Quiero ver quién se atrave ¿Quién se va a atrever a agarrar a este maje? Quiero ver ¡No! 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 ¿Dónde están estos otros mages escondidos, po? Quita las minas y te diga dónde están Estás loco Aprendan, aprendan a rescatar Aprendan a rescatar, mages ¡Cuidado! ¡Púntalo y este alejano! Sí, fíjate, es cierto Te dije, te dije, te dije ¡Cuidado, cuidado, mages! Fíjate que te voy a dejar vivir porque falta Dani Y Dani es el que anda escondidito, papa Bueno, ya está Jajajaja Magi, todos llevamos llaves Todos llevamos llaves, loco Qué triste No te cuelgo porque Anda está Dani escondidito Yo sé que este magi anda escondido, papa Pero no hay pedo jajajaja Jajajaja Curate Alejandro, por mientras Ya te hubiera hecho el trabajo Danny En ese lapso el que Leandro esta dando vueltas ya se hubiera curado No, 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 no Corra mi negrita linda, corra. Lo que me gusta ver es que verla correr. Te la hizo, te la hizo. No, es que pegó la pared, maje. Te maje grande, oh. Vamos, Dani, vamos, Dani. Ahí he perdido el tiempo. Ni un generador hicimos, loco. Vamos a ver. Ya llevamos media hora acá. No, no. Espera, que a mí me olvidó. No, no es eso. Es que si yo fuera Dani. The key's right here. No, no es eso. Ya niggas would be smart. No ni ya niggas. No, no es eso. Puta Alejandro, no mueren los cuidos. Mato de media hora. Dando vueltas. No, no es eso. Ya se fue ya. Dale, maje, dale, dale. No, Dani! Omalo, loco, loco. pilの量の excel, pal. Loco, que mal personality. Loco, que a malナナナナナナナナナナ ノ デレッド jajajaja que asura dame ningun generator hicieron ustedes más ah, es que este es mas malo, muy saco no, no es eso más es que aquí no va a ganar nada, loco es casi perenden la gente también jugar Bo hacer counter y todo i wanted you to hook me oh yeah why because you wanted to jump out of the thing and i'm not stupid i know what you niggas got and i had the key right there i know i ain't stupid negro that's why i want to go i went i went